En vivo, cuatro parejas se van a presentar. Música de películas, es el ritmo que arranca. Cintia va a ser The Mask. ¿Qué día te toca a vos? Yo el martes. Martes. Estaba pensando en ser recalculante. Y esta semana trae sorpresas, como siempre digo. No, en serio, no me digas. No, vos sabés, la sorpresa. Ah, es esa, ¿no? Pensé que otro bolillero, ruleta. No, no, bolillero en esta semana no. Sin contar qué es. Te digo que lo que se viene, pero aparte, de todos. Ya está hecho, de todos. Ya está hecho, se viene una semana espectacular y se van a divertir muchísimo. Le van a conocer la cara a algunos que no conocimos. Doble cara, con la mía. Y las anécdotas que hay detrás de eso que van a ver a partir de hoy. Hay unas gatitas hermosas, unos egos. Más cositas maravillosas.